¡Hola! Vamos a volver a jugar a Pokémon Iberia y ha pasado menos de un mes y medio o dos meses o yo no sé en qué tiempo que fue, entre el último y el anterior, pero sí, ya digo, esperaba que este juego hubiera terminado ya hace tiempo y se me está haciendo un poquitín largo y Pokémon honestamente no es mi super más cosa más favorita. Lo mismo se dice, puedo decir, de la estrella Galicia, pero se me repite un poco. Entonces, no es el mismo el interés que había al principio. ¿Fábrica estrella Galicia? No, sí, ya lo veo. Dicen que la cerveza gallega es de las mejores de Iberias, pero no sé yo, a mí me sigue sabiendo agua amarga. Buenos días, ¿has probado Nosa Cervexa? Sí, sí. Ah, gracias. ¿Qué tal es? Bueno, o sea, ya sé qué tal es, pero en el Pokémon, ¿qué estadísticas da? Que no está mal, pero no es mi más super favorita. 200 PS no está mal. En ocasiones puedo tener efectos adversos como todas las cervezas. No exploramos el pueblo, iba a decir, es Galicia. O sea, es Galicia, es Santiago de Compostela, que tampoco es tan grande, pero bueno. Lo que me sigue extrañando es que estén las calles así, no las recordaba tan rústico, por decirlo de alguna forma. También te voy a decir, creo que solamente está una vez, que yo recuerde, pero bueno. Y hace tiempo ya. Hoy no hay ni una sola nube, hay un sol del carallo, pero si está nublao. ¿Y esto qué mierdas es? ¿No podéis tener mercadonas como la gente normal? Estúpida gente que decimos... Podemos catalogar a las provincias de España sobre si tienen mercadonas o no. ¿Qué es esto? Tercer mundista, que no tenéis mercadonas, aunque me gusta tus ultra bols, aunque luego no esté capturando a nadie, la verdad. Capturamos, capturamos... Están empedradas las calles, pero tienen... O sea, pero no así, que parece que están hecho con... Recuerdo que las calles, o sea, sí, no era asfalto, pero era empedrado, pero de piedra, no una especie de gravilla rara que hay en las calles, ¿verdad? No sé. Lo que quería decir con todo esto, el otro día sí que utilizamos Pokémon porque capturamos al Farfetch'd y me gustaría usarlo, pero no sé dónde meterlo en mi equipo. Habíamos pensado a lo mejor en cambiar el equipo. Realmente no quiero nada, he venido solamente para mirar. Ok. Aquí sí que hay marisco, de verdad hay una mierda que nos sirve en la capital. Solo hay... Solo hoy con... Oportunigadis Stunkfish en pescadería a mitad de precio, vale. Ven a Gadis, el precio no es un problema. No conozco esta cadena de cosas de comprar y eso. Nada como unos buenos pimientos de padron, pero cuidado, unos pican, otros no, ya. Hace tiempo que no me pican ningún pimiento de padrón, honestamente. Pero ninguno, 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 ninguno. Tampoco es que los coma todos los días, pero... Yo creo que antes picaban más, ahora no pican. Los bocayos de tortilla de Gadis son la verdadera salud, pero la mejor tortilla del mundo es la de mi abuela. Sí, muy bien, es una tienda que existe, que no conocía, perfecto, vámonos. Tampoco quería nada, tenemos cosas que luego nunca uso. Santiago y cierre... Ah, sí, esto sí que lo leí. ¿Otra peregrina? Otra vaca no milló. Es broma, pero espero que disfrutes mucho de Santiago de Compostela. ¿Hay algún día que no haga niebla aquí o...? ¿Has probado el nuevo Poké Gear de Apple? Es una maravilla, no, gracias. Aunque Xiaomi le está pisando los talones con su nuevo Poké Radar. Marca blanca siempre mucho mejor. En Apple te cobran por la manzanita, y lo sabes. La Inter Dragon Ball en gallego, aquí es patrimonio de la humanidad, cuidadito con meterte con ella que te rajamos. Me acuerdo, eso sí que es verdad. A lo mejor, lo más característico del patio del colegio era que había algunos... Había algunos, pero no era... ¿En gallego? No, creo que esto ya lo comentamos en valenciano. Creo que también había alguna frase parecida en valenciano. ¿Echaban los capítulos antes? ¿Puede que en gallego también? Dicen que a los gallegos parece que hablamos como si estuviéramos siempre tristes. ¿Preguntas que si estamos tristes de verdad? Depende. Parece que han pillado a su hijo de fiesta con oro narco. ¿Algo en la basura? Pero siempre en el patio del colegio era Dragon Ball, porque la gente lo veía en valenciano. Yo creo que porque lo echaban antes los capítulos o algo así. Y entonces estaba todo el mundo, la intro era la mejor, no sé qué. Yo no lo veía, yo no tenía la televisión... ¿Cuál era? Pues sería Canal No en esa época, o puede que fuera otro, no me acuerdo. Y por eso todo el mundo, la intro era mejor en valenciano, no sé qué. Meh, yo no tengo nostalgia por eso, porque no lo veía en nada de eso. Pero sí que tenía gente en mi clase y en todo el colegio y todo esto, que lo veían. Pero yo, claro, no pillaba esa televisión. No somos gallegos. No porque nacieramos en Galicia, sino porque Galicia nace en nos. Vale. Nunca choveu que no enca... No sé cómo pronunciar el gallego. Apenas he pronunciado el español. ¿Qué tal hoy? No me quejo. No me queizo, no me... Sí. Hoy no hay ni una sola... Ah, sí, tú ya lo has dicho, pero sí está nublado, de todas formas, pero vale. Ser gallego... Ete la sorte que vais... Onde... Vayas... Siempre podrás encontrar un paisano. A mis brazos, hermana. No soy gallego, pero vale. ¿Vas a visitar la Torre de Hércules? Está en el quinto carallo, pero es visita obligada si eres turista. No, pero a lo mejor. Pero... ¿No había gimnasio aquí? Estoy buscando el gimna... No, tú eres el centro Pokémon. ¿No se supone que aquí había gimnasio? A lo mejor no había gimnasio. Mario Casas. Llego más de 10 minutos sin quitarme la camiseta. Creo que me va a petar un pulmón. Uf, mucho mejor. ¿Te gustan mis pectorales? ¿Quieres tocarlos? Eh... No. ¿Qué sepas que estás desperdiciando una oportunidad de oro? ¿Qué mierdas? Sí. Pues sí, tendrás que ganarte el derecho a tocarlos. Luchemos. Vas a ir sin camiseta, seguro. Muy bien. Macho. Obviamente. ¡Ay, Dios! Clases. He vuelto a no abrirme la ayuda de qué clase es buena contra qué otra clase, aunque luego lo acabo ignorando y sigo pensando que fuego es bueno contra todo, pero es que debería serlo. Tú préndele fuego a algo y ya verás qué bien. Pero sí. Psíquico debería ser lo suyo. Y puede que Hada. Hada es bueno contra todo y no es malo contra nada. Definitivamente no siniestro que soy yo. Así que vámonos de aquí a no sacar a cero. Psíquico tengo con Recio. ¿Y con nadie más? Juraría que alguien más tenía que tener psíquico, pero nunca me acuerdo. Bueno, que dice psíquico y dice poder oculto que es psíquico y ya está, pero vamos. No es el mejor ataque del mundo. Pero él tampoco está haciendo el mejor ataque del mundo. ¡Eh! ¡Ah, Dios! Tengo gala rápida. Lo había olvidado. Es verdad. Somos lentos, pero a veces no. ¡Yuju! Chúpate esa. Por cierto, nivel 54 no está mal. La gente está empezando a pillarnos de nivel de nuevo y eso es malo porque somos lentos. Pincho quiere aprender cosas, pero Tormenta de Arena no sé yo si era muy bueno, pero lo de David. Nah. No, gracias. No hacemos cosas que cambian el tiempo. ¿Otro Machoke? ¿No tienes otra cosa? ¿Otro Machoke? En caso de duda, todo es Hada y Hada es bueno contra todo. Si es básicamente... Es la estrategia que sigue Game Freak. A mí no me juzguéis. Hada es bueno contra todo. Ya está. Y los mejores Pokémon son solamente de Hada porque es la clase nueva y tenemos que estar la... Tiene que estar cheta. No sé, no me gustan las Hadas. Me parece una clase ridícula. Ah, Machamp. Ha cambiado. Cuidado. Pero poco a poco me está quitando vida. Creo que con Surf le quitas más. Es muy probable con el Stab. Vamos a hacer el experimento. Sí, definitivamente con el Stab le quito más. Con utilizar misma clase que mi Pokémon es lo que tiene. Sobre todo porque es que el poder oculto que es 60 de fuerza es un poco triste. De todas formas no lo voy a matar de una. Así que voy a huir como un auténtico valiente. Y vamos a cogernos... Definitivamente no Roca. Definitivamente no Aceroth. Soy malo contra ti de todas las maneras. Te podría hacer veneno ya que soy de lucha y lucha no me va a afectar mucho. Pero tenías... Tenías Puño Fuego. Y estaba volviendo a pensar que fuego es bueno contra veneno. Pero tienes Puño Hielo. Nada de igual. Vamos a cambiar porque me van a matar mucho. Aparte, ¿tú no tenías algo raro? No, desarme siniestro no me sirve. Probemos Puya Nociva. Tres ataques. Oye, no vale. Ok, no funciona esta estrategia. Pues tierra eléctrico. Tierra lucha no le importa. No demasiado. Tengo siniestro con todo el mundo, macho. Tengo demasiados ataques siniestros. Tengo que quitárselo a alguien. A mucha gente no le vale para nada. Había olvidado que soy tierra eléctrico. Sabía que era tierra eléctrico, pero que eléctrico es débil contra tierra. Pero tierra no es fuerte contra tierra. Es neutral. Por lo tanto, hemos hecho el mamarracho. Pero da igual, aún así te mato antes que me mates a mí. Pero. ¿Cómo es posible que todos mis Pokémon... Dios. No tenemos nada que sea ataque rápido o algo así. ¡Ah! ¡Tu padre! Necesitamos un ataque rápido con alguien. Pincho a por él. No es posible que todo lo que... Tengo todos los Pokémon que son fuertes contra los que son débiles. Es raro. Y como soy más lento, básicamente perdemos. No esperaba encontrarme con este contratiempo. Así de buena mañana. Mira, te regalo esto que damos en paz. ¿Te hace joya de luz? ¿Cuál es esa MT? No me suena. Es un buen ataque, pero no tanto con inspectorales. Que sí, que sí. Tranquilo. Es que tuvo una época, la verdad, Mario Casas, que en todas las películas salía descamisado. Macho, era ridículo. ¿Qué me ha azado? Joya de luz. Creo que es de tierra o de roca. Ese color no me queda súper claro. A ver. Si el Pokémon está muerto, a lo mejor no puedo usarlo. De todas formas, no puede usarlo nadie. Nunca sabremos qué es. Es roca. Pero mi pájaro es de roca y no lo podía usar. Ea. A lo que hemos venido. ¿No se supone que aquí había gimnasio? ¿A qué hemos venido si no? ¿Hay algún plan maligno que tengamos que tener? Hace unos días que no jugamos, por lo tanto he borrado de mi mente absolutamente todo lo referente a este juego. Hola. ¿Vosotros me dais pistas de qué mierdas he venido a hacer aquí? Mi Pokémon volador le ha echado una buena foto a la catedral. ¿Quieres verla? Ok. Está bien. ¿Cuántos años habrán tirado para construirla? Eh, perdona, me interesa más lo que dice tú, Cithor, de lo que dices tú. Es que Cithor mola. Hace un tiempo mi Pokémon quedó gravemente herido a causa de un combate desafortunado. Por poco no lo cuenta, he venido a pedirle a Santiago que proteja a mis Pokémon. No me veo capaz de volver a pasarnos por una situación similar. Según la tradición, esta catedral descansan los restos del apóstol Santiago. Fue un entrenador prodigioso de la antigüedad, pero lo decapitaron debido a sus creencias. Da igual, seguro que ha resucitado y aparece como líder del gimnasio, si es que no falla. ¿Que hace buen tiempo? ¿Que si hace buen tiempo? Bueno, depende. Vamos a mirar el ratón fuera del medio, por favor. ¡Ah, perrete! Más viejo que el sol. ¡Fuera de mi casa! ¡Cago en la cona! Ok, lo hace todo el rato. Estoy haciendo el TFM de mi máster en casa de mi abuelo, ya que el ministerio no nos da ni un pokeuro en becas. Intento estudiar el clima de la zona. Mi cerebro no podría creer que estuviera lloviendo en esta zona todos los días. Para hacerlo empecé a reproducir un Pokémon llamado Cashform. ¿Ese no era un legendario o similar? Pero se me ha ido de las manos el experimento y no sé qué hacer con ellos. ¿El caso es que tengo un montón? No, no. ¿Cashform? ¿Cuál es Cashform? ¿Y por qué? No, estoy pensando en otro Pokémon que... Da igual. Tengo un montón de sobra. ¿Podrías escoger uno? Me harías un gran favor. ¡Sí! Muchas gracias, no sé dónde meterlos. Ok. Pero en la caja. Luego lo miramos. ¿Quieres darle un mote? Sí. ¿Cuál eras? Ah, el fantasma este. ¿Qué es un espermatozoide? ¿A qué evolucionaba? Es un Pokémon que cambia con el clima. ¿No evoluciona en nada raro o algo así? ¿No evoluciona en nada? Ok, bueno. Pongámosle un nombre al espermatozoide raro este especial raro. Lo que queráis. No lo voy a usar. O sea, tampoco es que... Me entusiasme demasiado. Si fuera forma Iberia, pero ¿qué forma podría tener? También va a ser... ¡Hostias! Estoy pensando, cuando saquen Pokémon... ¿Cómo se llame? Escarlata y cómo se llame. Y Púrpura o no sé cuánto. Cada Pokémon que han ido sacando últimamente ha tenido una mecánica nueva. El... El este... El... Escarlata-Violeta. Sí, cómo se llame. En Pokémon X e Y, ¿no? Fue... Fueron las mega evoluciones. Y pensarías... ¡Eh! Esto va a ser la nueva mecánica. No. Porque luego metieron los ataques Zeta. Y luego metieron las... Hacerse grande el Pokémon, como se quiera llamar. Luego en el Pokémon este Arceus, las formas alfa. Podéis decidirnos por una cosa y ya está. ¿Qué empieza a ser absurdo? Bueno, empieza hace tiempo que ya fue absurdo. Seguro que en el siguiente Pokémon van a meter alguna otra nueva mecánica extraña que va a ser incompatible con las mecánicas anteriores. Yo no sé por qué se dedican a meter cosas así al azar. Pero seguro que meten alguna mamá rachada, ya verás. En Sol y Luna fue. No, pero... Mega evolución... Ah, bueno. Y lo de las formas regionales, ya. Pero no me refiero a formas regionales. Que formas regionales, por lo menos, es una cosa que en todos los juegos se están metiendo. Formas regionales. Unas cuantas. Por... Que no está mal. Pero ¿qué pasó con las mega evoluciones? Las mega evoluciones molaban. Eh... Ahora son las formas esas gigantes, pero estoy seguro que para la siguiente generación las quitan y ponen otra cosa. Ya verás. Aunque bueno, es una forma... Es una excusa para hacer raids. Eh... Sí. Lo que sea. Vámonos. Tampoco me interesa mucho el cast form. Pokémon Clima. Si es... Tiene hasta los huevos colganderos. Mira, déjalo. ¿Qué tenéis en la tele? Ah, sí. Vámonos. ¿Eh? ¿Basura? Eh. Bien, bien, bien. Que... Oye, ¿no tenéis gimnasio aquí? ¿Me habían dicho? Este camino lleva la ruta leonesa. Es una ruta larga y cruza toda Castilla. Tómatelo con calma. Hay muchas cosas por ver en esas zonas. ¿Para qué hemos venido aquí? Parece que han vuelto a recortar... En los medios de prevención de incendios. Mesan por nos... Estemos que decir que... Sí, efectivamente, te lo iba a decir yo. La líder Rosalía tiene una personalidad un tanto lúgure. Incluso dicen que ella se queda largas horas mirando al mar con la lloranza. O sea, que sí que tenéis gimnasio. Oye, pero tampoco he intentado entrar aquí. Dios, no me acostumbro que todos los puñeteras catedrales e iglesias en este juego tengan la música del Templo del Tiempo porque sí. Sin venir a ningún cuento en absoluto. ¿No quieres llevarte un incienso como recuerdo de tu paso por la catedral, joven? ¿Eh? ¿Qué hacen los inciensos? ¡Ah! Fortalecen los movimientos de ciertos tipos... No, gracias. Pero gracias. Si luego se me olvida equiparar las cosas a los Pokémon. Ah, ¿tú también? ¡Wow, Uffet! Este es el único que sabe lo que dice. Y mira, aquí adoran a Mew por motivos. El ancestro de todos los Pokémon, ya que tiene todos los genes de los Pokémon existentes. El que es una... El que es una bolsa de basura también. Ok. Equilibrio... O solamente de los Pokémon que importan. Véase los 150 primeros. Equilibrio entre humanos y Pokémon. Esa es la clave de la armonía en el mundo. El turista viaja, el senderista anda y el peregrino busca. Muy profundo. También muy profundo. La edad de Ginésio viene a menudo a rezar por sus dos hijos y a desearles buena fortuna. Y a donde estén. Quien ha dicho que era la líder del gimnasio se me ha olvidado. Arceus, el padre de todos los Pokémon. De nuevo, ¿también la bolsa de basura? Dios creó a Suicune para llenar los ríos y los océanos. Después creó a Raikou. Y el mundo se llenó de tormentas y tempestades. Por último creó a Entei. Y su llama insufló la vida en Iberia. Algo así me contaba mi madre. Pero la verdad es que yo solo vengo a la misa de los domingos por pura costumbre. Eti, ¿qué ves sendo? ¿Qué? Dicen que los restos del apóstol Santiago se encuentran en una cripta debajo de la catedral. ¿Tú qué eres? En las dos puertas de la catedral solo se abren algunos años, los jacobeos. La última vez que la abren fue... Hice un selfie conmemorativo que llegó a los... 20.212.022. ¿Por qué tantos doces y unos? ¿Algún mensaje en Instagram? Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento siempre esté detrás de tú y la lluvia caiga suave sobre tus campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano. Nada más por aquí. ¿Qué detrás...? Ah, no, sí. Quiero... No, no quiero donar dinero. Claro que no. Quiero una bendición de Arceus. Gracias. No sé para qué sirve, pero gracias. Eh... Ok. Rosalía de Castro. ¿Por qué no me suena ese nombre? ¿Quién es Rosalía? ¿Qué ha hecho de que se la conoce? Eh, si la bendición sirve para algo, estaría bien. ¿Has encontrado alguna meiga de camino hacia aquí? Como decía mi abueliño. Yo no creo que el... ¿Era una poeta? ¿La cantante? No lo sé. Ahora lo veremos. Eh, perdón. Ya he hablado contigo. Creo que... Esto no es. El gimnasio tiene que estar dentro de la ciudad. Pongamos el turbo. Ah, mira, va a ser de tipo fantasma Tiene un haunter ahí arriba Entra en todas las esquinas, menos aquí Hola Fantasma ¿Qué le afecta a fantasma? Hada, seguro Siniestro, psíquico, ¿no? No, psíquico es a veneno Mierda, no me acuerdo, seguro Anda, pero tienen al pajarete este Habla conmigo Bienvenido, tienen Farfetch'd, vigilantes Bienvenido al gimnasio Pokémon de Santiago de Compostela Ten cuidado, te perderás en las sombras Somos especialistas en el tipo fantasma Porque te convendría desafiarnos con Pokémon de tipo siniestro Tengo un montón de ataques siniestros Sin querer Si quieres saber el camino correcto para avanzar Sigue al Farfetch'd Tomo refrigerio, buena suerte, limonada, gracias Imagino que las escaleras serán el camino de los perdedores Para cuando te pierdes ¿Farfetch'd? Oh Dios, vas muy lento Si me salgo del camino estoy seguro que me atacan O me pierdo y aparezco debajo en las escaleras Estoy 90% seguro que tengo que seguir el camino exacto Aunque puede que si me desvío a lo mejor haya algún secreto Ah mierda, no te había visto Te camuflabas con la vela Has sido capaz de caminar por la oscuridad Sin duda eres alguien especial No sé a quién tengo delante Y si tengo algún ataque siniestro Pincho, ¿tienes algún ataque siniestro? Si No sé por qué tengo tantos ataques siniestros Ok Te puse restos Buena noticia Venomoth Venomoth es fantasma Pensaba que era veneno y ya está Fuego, no No debo usar fuego contra veneno Pero la tentación está ahí Eh Eh ¿Quién más tenía siniestro? Creo que Rebequita No Sí, creo que también tenías tú siniestro Venomoth es veneno bicho Entonces, ¿qué hacen en una gimnasia fantasma? Triturar No eres fantasma He insistido Colmillo Eres Veneno bicho No es volador Mierda Cada vez que veo un Pokémon que vuela Digo volador Pueden ser bichos Ah Fuego, honestamente Si que hubiera sido la respuesta En este caso Toma un colmillo rayo Por no cambiar Sabía que me ibas a acabar envenenando No parece regional O sea que no Definitivamente no era fantasma Demasiado especial para mis viejos huesos Ahora déjame quitarme el veneno Anda Que tú también Estos Farfers no son simple Pokémon Son nuestros guardianes Fíate en sus indicaciones Siempre te llevarán un buen destino Me equivoco de controles No sabía cómo abrir la mochila Estoy Estoy muy bien Déjame que me cure las cosas de curar Y a lo mejor No, voy a seguir con Pincho delante Tiene siniestro y le hacen falta niveles Guíame Espero que no sea muy largo el gimnasio Pero es el penúltimo gimnasio ya Así que no puede ser sencillo Creo que estos combates van a ser obligatorios Oh Dios Qué putada Por querer buscar Digo A lo mejor Puedo engañar al juego A lo mejor consigo Rodearle o algo así De alguna forma Que no tenga que luchar Nada más que por eso Voy a tener que hacer mínimo Tres combates Ya verás Eso me pasa Por pasarme de listo Qué desgraciados Me despisté un poco Y aquí estoy Y te hace un combatito Pues he pensado que no Ah Dios No La taza del té Fantasmal Estos Pokémon De octava generación Miedo me da a ver Qué Pokémon van a poner En Pokémon España Dios mío Nada bueno seguro Vendetta Vengate del té De nuevo Fantasma Veneno Son intercambiables ¿O cómo va eso? Veneno ¿Sabes qué? Usamos a este Un Pokémon botijo Sería cojonudo No creo que sean Suficientemente No creo que tengan Tanto conocimiento Como para meter un botijo Meterán cosas En plan Pokémon Sevillanas Y a tomar por saco El Pokémon paella La verdad es que Estaría bien Pero le pondrían chorizo Así que tampoco No sé Ya veremos Imagino Por ahora Honestamente Los tres iniciales No es que sean Muy españoles Porque han metido Un gato De planta Que a lo mejor Puede ser Que sea un poquito Lince ibérico Con un poco de suerte Luego han metido A uno de los personajes Del Bubble Bobble Que pensaba yo Que a lo mejor Iba a ser yo El único español A lo mejor Al que le entusiasma El Bubble Bobble Pero puede ser Que haya más gente Y por eso lo han metido Debe ser muy característico Español Jugar al Bubble Bobble Sablea y Este no es de hielo O estoy pensando en otro Gustava Y el pato Hombre El pato la verdad Es que tiene el logotipo Del PP en la cabeza O sea que eso sí Es fantasma siniestro ¿Sabes qué? Estoy pensando en las gemas De la De los ojos Que parece como que fueran De hielo Es Fantasma siniestro Ok Pero sí que sabía Quién era Pero sacar al de lucha No ha sido lo más inteligente Tengo desarme igualmente Lo cual solamente es neutral Hijo de perrilla Y no puedo hacerle lucha Porque es fantasma siniestro Es fantasma No puedo hacerle lucha No puedo hacerle siniestro Porque es neutral ¿A que es débil? ¿A psíquico? ¿Pero no es fuerte por siniestro? Probemos No afecta No, no afecta Siquiera Hada Vesta la puta mierda Surf Y ya está Arreglado ¿Para qué pensar? Pueden hacer la habilidad De tu personaje Ya toma por saco Veste por ahí ¿Qué quieres que utilice hadas? Vaya, vaya Aquí no hay playa Que te calles ¿Será posible? ¿Que el juego quiere que utilice hadas? Veste por ahí Me cabrea No me gustan las hadas Antes era resistente a todo Es que es una buena combinación de clases Pero claro Llegaron las hadas A joder la marrana Como no puede ser de otra manera Cuatro combates Dios No me tenía que haber tirado abajo Este gimnasio Cojona que no veas Necesito una victoria Para embalentonarme ¿Sabes qué? A lo mejor me dejo matar Para respawnear en la base Y no volver a entrar aquí abajo Respawnear en el gimnasio No, en el centro Pokémon Y no Es psíquico Aquí la gente Tiene los Pokémon que les apetecen Pero se supone que estos son gente Que ha venido aquí No gente específicamente Que es del gimnasio No serás capaz Me caguen Cómenme los huevos Tres veces Qué sincorruido Eh, a surf Podría haber usado a bicho No me acuerdo Que mi Pokémon de agua Es bicho también Nunca me acuerdo Me hundo ahora mismo De mi propia ansiedad Otra vez a curarse Tomate una estrella La manda Para adentro Sabía yo Envenenado Mira, ya se te pasará Es un Pokémon Aunque es un ataque Que solamente te afecta Los del mismo tipo No sé qué contra el tipo fantasma Pero no sé cómo enfrentarlos Me ayudas Solamente son cuatro combates No son más Pero son cuatro combates Que no tenía que haber hecho Y encima me sacan Una campanilla Fantasma Posiblemente a cero ¿Verdad? Fuego funcionaría En esta ocasión Pero Seguro que es un Espérate un momento Es un hada ¿A que sí? Eso no es fantasma Es un hada Hada a cero ¿A que sí? Todos son hadas Todos son hadas Probemos por si acaso Pero Es normal ¿Seguro? No, ¿por qué no lo debería haber afectado? Es psíquico Lo que tú digas Es una campanilla ¿Cómo puede no ser de acero? Hatrem Juraría haber oído este nombre Pero sorpréndeme ¿Qué eres? Es el Pokémon ese raro Que estaba en el Es psíquico Es psíquico Vendetta afecta ¿Verdad? Sí Ya no estoy seguro De nada No es hada Podría haber sido hada Es suficientemente Rosa Para ser hada Espiritón Este sí que es fantasma Sigo teniendo siniestro No sé por qué quiero cambiar Es también Fantasma siniestro Es cierto Es otros Habláis de estos Eran dos Pokémon Los que tenían esta clase Este y el otro Pensaba que era fantasma puro ¿No? Es fantasma siniestro Pues Te voy a hacer Energibola Porque al final Cauta vos Tab Y ya está Imagino que esa Blight Será de tipo físico Y este será de tipo especial ¿No? Esa es la diferencia Que tienen Estos Pokémon Dan más miedo todavía Cuidado Un cactus Al cual debería Quitarle el veneno Pero no lo voy a hacer Aunque le puedo dar Una fabada Ala Arreando Y toma una leche fresca Para que entre Maravilloso Menuda caída ¿Cómo salgo de aquí? Tú eres fantasma Creo Casi seguro Vamos Voy a tener que cambiar Al inicial Estoy usando muchas vendetas Los restos La verdad es que se pagan Solos Grumpig ¿Este no es uno De los iniciales De fuego? Voy a suponer Que sí Vamos a huir Como un valiente No Es el cerdo Siempre Cada vez que un cerdo Cada vez que hay un Pokémon Que tiene algo de cerdo En el nombre Pienso que es el inicial Que era un cerdo Este es el psíquico Bueno Tengo Tengo doble rayo Así que no pasa nada La gala rápida También ha sido una buena inversión La verdad Sigo sin atacar Suficientemente Fuerte Pero por lo menos rápido Aún así Que te saque 6 niveles Y aún así Tenga que utilizar objetos Para ser más rápido que tú Has venido a castigarme Aún más Iniciar cerdo Era Tepig ¿Puede? Es que no me acuerdo Por eso cada vez que veo Pig en el nombre Pienso que es ese De fuego Solo puede haber un cerdo En todo el mundo Pokémon Le he dado hacia la derecha Lo juro Depende de A qué altura me caiga Aterrizo antes o después O sea Que aterricé En el peor momento Antes Pero sí No me fío Yo De los controles A veces Decide no caminar Y no es el momento De no caminar Hay que ser exactos Hemos sido engañados No voy a poderme pasar Este gimnasio Es demasiado poderoso Tiene que haber otro camino secreto Ya lo verás Que te lleva al jefe directo Concentración Concentración Gracias Hola No quería pelear contra ti En su lugar De eso me tiré al barranco No te asusta vagar Sin rumbo Por la vida Abuela Como se llame Quiere luchar Ok Fantasmas Ay Tenía que haber cambiado Inicial No me quedan muchísimos Vendetas Y seguimos siendo lentos No me extraña Pero no me importa Gengar Sabe lo que se hace Macho Ojalá te tuviera En mi equipo No Me tenía que haber fijado No sé que me ha hecho Pero voy a cambiar de Pokémon Solo por si acaso Banette es otro fantasma Casi seguro Tú también tenías Siniestro ¿Verdad? Al final de general Soy un teleporte seguro Porque había un icono De teleporte Al principio Desarme Dos desarmes Me parece correcto Eh, eh, eh Tres son muchos Gustavo ya no puede usar objetos ¿Qué objetos? ¿Tú me has visto usar algún objeto Alguna vez? Toma un puño hielo El gráfico ha salido Da igual Me ha deshabilitado Alguna Ataca Eso hace cuerpo Maldito Va, da igual ¿Podemos eructar? Sí Por favor Es mejor que Puya nociva Causa Me suponete lanzando Un eructo Necesita llevar una valla Necesita llevar una valla Y comérsela Primero Somos físicos Creo Por lo tanto Ataque especial No voy a hacer Así que Podría quitar el desarme Pero no en este gimnasio Eh, pero Necesita tener una valla Y comerse la valla Mira No me vengas con requisitos No negociamos con terroristas Cosas que me requieran Tener puestos objetos Es mucho trabajo Además Tendré que reequiparlo Cada vez que haga el eructo Pero si No hace falta Comer nada para eructar Tu determinación es fuerte Pero tu humedad es de hielo Ahora Concentración en las gradas Para que no Vuelva a Meter la pata Donde no Debo Sabía yo que ir hacia arriba Era muy sencillo Este es el teletransporte Vale, entonces No es tan largo el gimnasio Pero lo he hecho Extremadamente largo Por cagarla Bueno Por intentar pasarme de listo La ley de Rosalía No se enfrentará a cualquiera Enséñame tu valía El globo ¿Es fantasma? Pensaba que era volador ¿Cuándo he recuperado Los pp's de vendetta? ¿Por qué no? ¿Será porque me lo deshabilitaron Y al volverse a habilitar Recuperas ¿Por qué no? Otro globo Esto es toda la valía Que hay que demostrar Vendetta otra vez ¡Ah! Hija de perra Sí, mismo destino Pokémon Toca huevos Habilidades Toca huevos Que literalmente Solamente Te ponen en la historia Pa' joder Tu espíritu noble A mi mente Cómeme los huevos Regálame un revivir Solía ha tenido una vida Bastante desgraciada Pero por ello ha convertido En una persona Tremendamente fuerte Por eso La gente que hace Los desafíos estos De Nuzlocke Y hostias en vinagre Hay algunos Pokémon A los que no se puede hacer Macho Porque así ¡Eh! Mira Vamos a poner Pokémon Que tengan autodestrucción Explosión Mi modestino Pokémon Que están Pa' joder No pa' otra cosa Ahí hubiera sido Un Pokémon muerto Pa' siempre Los detesto Pero bueno Pincho Sigue tú delante ¿Por qué no? Hace tiempo Que no hacías nada Y el último día Y hoy has estado Haciendo cosas Así que aprovechate Que a lo mejor Te quitamos del equipo Hola Y tú eras Rosalía Frío y calor Otoño Primavera ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra La alegría? ¿Es una canción? ¿Qué Rosalía eres? ¿Y qué pelo es ese? Para el alma desolada Y huérfana No hay Estación Resueña Ni propicia Es una canción ¿Verdad? ¿No era una cantante Esta Rosalía? ¿Verdad? ¿Por qué no me acuerdo? Disculpa Estaba pensando en voz alta ¿Vienes a retarme? Tengo una conexión Muy especial Con mis fantasmales Compañeros ¿Y tú? ¿Qué has conseguido? ¿Te aprecian tus Pokémon? Me temo que soy una manera De comprobar Lo que Sprite han utilizado Para ti Ah, mira el candelabro Fuego fantasma Por lo tanto Soy de planta Por lo tanto Me duele Vamos a cambiar Gustava No debería afectarte Nada especial Especialmente ¿Era un poeta? ¿Seguro? Au Rosalía de Castro Creo que los cantares gallegos Ah, vale Puede ser Pues El caso es que Me ha matado muy fuerte Pero eres de fuego Así que Así que no cambies otra vez Surf Todo el mundo Es más rápido que yo Mis Magius Es el que tenía al lado Casi seguro ¿Verdad? Sí, este Que ese sí que es Fantasma Bicho a fantasma Afectaba Hay una forma De comprobarlo Anda, joya de luz Es un ataque de fantasmas Ese es el ataque Que me enseñaron No, pero era de piedra Por lo tanto Me afecta Porque soy un puto bicho Vaya Esto va a estar jodido Eh... ¿Qué tenemos? Gazpacho Sal Pero no tienes mucho nivel Dios Creo que psíquico no Pero hazle encabezado Zen A ver Aunque te atacan a ti primero No, no es súper Ha sido crítico Y solamente la ha quitado No llega a la media vida Hazle un socarrá Por probar Pero es una de Te tengo que quitar Definitivamente Me va a matar Es más fuerte que yo Es más rápido que yo Me va a hacer roca El problema es que soy Roca volador Por lo tanto Roca me sigue afectando Es ridículo Todos mis pokémons Son débiles A lo que son técnicamente fuertes Ah, tengo triturar Dios, tengo siniestro Con todo el mundo Deja de hacer eso Creo que voy a tener que revivir Al personal La cosa pinta regular Solo Del mise no sé quién es Pero me quedo como estoy ¿Eso qué es? ¿Eso es un fantasma? ¿Será fantasma Agua Por ser un ancla O será de repente Hada Solamente por fastidiar ¿Quién sabe? Pero supongamos Que es de agua Soy más rápido No es Es acero Porque es un ancla Es planta ¿Cómo va a ser una planta? ¿Cómo mierdas Eso es una planta? Venga, hombre Podría ser de agua Porque es un ancla Podría ser de acero Porque es un ancla Planta Venga, hombre No tiene sentido El Pokémon es el alga O sea que el ancla Se lo ha traído de regalo ¿Lo ponen Para engañar? ¿O por qué? Gazpacho podría Pero es muy lento Y tengo poco nivel El ancla es el accesorio Es que está Va de Va de De moda ¿Y qué es eso de atrás? El Socarat No sé si el sol Todavía estaba activo Si está el sol activo No puedo hacerle Ante la duda Le van a dar Mucho por saco Y vamos a revivir A alguien Y ya está Ah, es el timón Tú seguramente Ese es el que más Puedes hacer Me dejas otro turno Y no ha salido el sol Ah, Socarat A ver Pero no creo que quite Mucho, mucho, mucho No es un ataque Que quite mucho Hay que quitarlo Hay que mandarlo fuera Ese ataque Ah, se ha quemado Planta contra planta Pero tengo siniestro Así que te aguantas Más vendetas No teníamos que haber dejado De hacer vendetas Las vendetas son la clave Volador es mejor que planta Eso es cierto Ah, mira Farfetch'd Que es volador Fantasma Porque es la forma iberia Roca le debería afectar ¿Verdad? Porque es volador Fantasma y roca No sé cómo actúan Fuego Eso siempre Soy un pájaro No me hagas cosas de pájaro Toma, pedrada Soy lento Como siempre Eh, podría decir Ah, Dios Tengo ida y vuelta de bicho Mierda Esto era bueno Debería recordar Que lo tengo Ah, no me hagas cosas Fantasmales Que no las comprendo Jellicen Creo que es fantasma Puede o puede que no Agua No, no Solo es fantasma No Creo que es psíquico Esto me recuerda a un combate del pasado ¿Por qué tan Tan terca Tan fiel memoria Me ha dado el cielo Eh, vendetta Ok Ante la duda Vendetta Yo también sé Mira Toma restos Vamos a hacer el combate Más largo Necesariamente Ok O tal vez no Por los pelos Pincho ¿Cómo es posible Que ahora de repente Estés haciendo cosas? Si nunca hiciste nada No subas tan alto El que más alto sube Más hondo cae Gracias Así que era de agua Vaya Una no se encuentra Con espíritu Así todos los días Aunque eres tenaz ¿Por qué tengo la impresión De que sigues huyendo De ti misma? No importa Si es un tono Me compete Aquí tienes la medalla Lo que tendremos que hacer Es ir ahora A Castilla León ¿No? Y eventualmente A Madrid ¿No? Ah La medalla de Botafumeiro Dios Que raro Que no hubiera nada De Botafumeiro Por aquí Ahora que lo pienso Es cierto ¿Siete medallas? Te quedas una Para poder participar En la liga Pokémon Que imagino Que estará en Madrid Así que habrá que pasar Por Castilla León Para ir a Madrid Pero ¿Ese es tu sueño? Aspiras a poco Pero es respetable Sí, podría hacer el DLC Pero he pensado que no Esta MT podría guardarte Ayudarte Alumbrar el camino Hacia tu meta Fuego Fatuo Eso no es Fuego Fatuo ¿Es de fuego? ¿O es fantasma? ¿O es ambas? Porque creo recordar Que había algún ataque Aunque muy pocos Que eran ambos Que eran de dos tipos Extremadura A lo mejor está El octavo gimnasio En Extremadura Y en Madrid Está la liga También puede ser Porque iba a decir Creo que no hemos ido A Extremadura Tendremos que bajar Para abajo también No importa Que los sueños Sean mentira Ya que al cabo Es verdad que Es venturoso El que soñando Muere Ah, y cápsulas Que no uso nunca Gracias Ok Ha sido una cosa Que definitivamente Hemos hecho Infeliz el que vive Sin soñar Gracias Me voy Iba a tirarme Al barranco Pero he recordado Que había un teletransporte Entonces No sé si Porque justo Aquí hemos visto Vosotros no estabais aquí antes Tío con gorra Oye ¿Has visto lo de la catedral? Por lo visto han entrado Un hosti Barracos vestidos de negro A piñón Hostia Son interesantes Por lo Menos más interesante Que andar tirándoles piedras A los pichis Como hacemos todos los días Eso siempre es interesante ¿Quieres que vayamos a echar un ojo? No sé Depende Eh Voy a curarme No por nada ¿Tú estabas aquí antes? Sí El género de la ciudad Tiene mala fama Porque es el tipo fantasma Los ciudadanos supersticiosos Pidieron que se construya En algún lugar apartado Si hubiera hablado contigo Antes Podría haberlo visto No me di cuenta Eh Vamos a curarnos Y esas cosas Y supongo que vamos A golimear Lo de la catedral Pero yo pensaba Que había que ir a Castilla y León Porque justo no había un camino Que hemos visto aquí antes Que nos llevaba hacia Castilla y León Pero si lo piensas Sí No hemos ido a Extremadura Creo Pero este es el camino Que vimos Y el vemos Y lleva la ruta leonesa A lo mejor vamos primero A Castilla y León Y luego a Extremadura Había alguna forma De mirar el mapa Pero Si intento usar vuelo No Tenemos que elegir Podemos ir a Valladolid Por aquí O a Salamanca Por aquí Y luego a Mérida Lisboa está en el mapa A lo mejor es un extra Pero podemos ir a comprar Toallas Y luego aquí está Madrid Entonces Y el Valle de los Caídos La tumba de Franco Es el final Madre mía Habrá que ir Por la ruta leonesa Y entonces habrá que Espérate No en Valladolid Ya hemos estado O sea Que habrá que bajar por aquí Ir directamente a Salamanca Seguido de Mérida Posiblemente Y luego Lisboa Pero ¿Dónde está el gimnasio entonces? Porque nos falta Un gimnasio Que yo diría Que estaría en Salamanca Y luego ir a Madrid Posiblemente A lo mejor Pasando por Por Mérida Y hacemos aquí El recorte Y Lisboa Debe ser optativo Imagino que ese es el camino Ceuta y Melilla Se puede ir también Pero eso son extras Yo creo Creo ¿Antes no estabas a Salamanca? Pues a lo mejor ¿Antes no estabas a Salamanca? No sé Ya veremos Entonces Dónde está el gimnasio Es lo que supongo No estoy seguro Me gusta hablar Sin pruebas Ni datos Hola ¿Qué se cuece por aquí? ¿Algún botafumeiro? Ah Malditas sectas Se llama Ánima Ah Tiene sentido Ah Te va a ir desembuchando Vegetorio ¿Dónde está la entrada de la cripta? Ah ¿Queréis el cadáver? ¿Queréis el cadáver de Santiago de Compostela? ¿Para qué? Además Sabes que va a estar Detrás del atril Está claro Es que no hace falta ni preguntar Rompe el atril Seguro que está ahí la entrada Es lo típico Jo Yo que quería llegar hoy temprano a casa Que luego En hora punta No hay quien aparque Ya puedes mostrarte más colaborativo O mañana en la portada De La Voz de Galicia Aparecerán esas fotos De tu viaje a Johen Está bien carallo El botón está justo debajo del pedestal Clic Y se va a desplazar Es que no falla Aunque ha faltado la animación De que se desplace Pero Si hay que poner la entrada secreta En la iglesia ¿Dónde va a estar? ¿Dónde el cura? Vaya Parece que las leyendas eran ciertas Espero que el profesor Hilario Haya acertado Y aquí Se encuentre ese objeto Que tanto hemos buscado Ah ¿No queréis el cadáver De Santiago? Te lo advierto jovencita Ahí abajo solo encontrarás Un destino nefasto Bueno y también Mi colección de revistas Interview Que no sabía Dónde guardarlas Yo iré delante Asegurado hace que Ningún indeseable Nos siga Jo tío Somos indeseables No están esperándonos aquí Parece que hemos llegado Justo a tiempo No sé que van a ser tíos Pero nos comprometimos A ayudar a aquel agente gordo ¿Ah sí? Yo lo decía por hablar No Realmente no pensaba No quiero No Tal vez Busquen algo relacionado Con Entei Me adelanto Voy a demostraros a todos Que lo equivocado Es que estabais conmigo Corre 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 ¿Ves? ¿Ves? Nah Seguro que puede encargarse Ya me piro Vamos al centro Pokémon A curarnos Que no estoy seguro Si me he curado Y a guardar Pero Pensaba que a lo mejor Iba a ser un combate Lo que había que hacer En la catedral Pero tiene bastante pinta De que va a ser más De un combate Lo que hay que hacer En la catedral Tiene pinta De que es Es la típica base Maligna Y que va a ser más largo De lo que pensaba Quiero decir Así que No me dejáis irme ¿Verdad? O sea Esto es obligatorio Seguro que ha aparecido Algún Algún sectario En la ruta Para que no me vaya Pues que te vayan dando Salomán Que la ruta Salomán Que la ruta leonesa Están perimetralmente Cerradas por un brote De COVID Vaya por Dios Nada más que fastidiar De nuevo Esto lo han tenido que hacer Hace poco tiempo Esta actualización Que habría de obstáculo Antes del COVID Tendrás que volver Más adelante De base a la manta Ni a hermosa A sombra Ni a fea Espanta Ok Me peleo Contra los sectarios Esos Pero no A lo mejor No Tampoco Nos deberíamos meter En sus cosas Vamos a guardar aquí Voy a cortar Y el próximo día Continuamos Sé que no ha sido Mucho lo que hemos hecho Hemos hecho el gimnasio Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Pero me caí abajo Y había un mogollón De gente esperándome Para pegarme una paliza Así que Se ha hecho más largo De lo que pensaba No esperaba La trampa esa Pero ya Siete medallas Ya queda poquito Aunque vamos a tener Que hacer la ruta turística Para llegar hasta Madrid Pero ya no puede quedar Mucho Mucho A excepción De que antes de hacer La liga Pokémon Estoy seguro Que tendremos que desbaratar Los planes malignos Del profesor Hilario Ese seguro O sea Que falta poco Pero no sé yo Cómo Cómo de largo Va a ser ese poco Pregunta ¿Hay Pokémon salvajes aquí? ¿O solamente hay enemigos? Creo que solamente hay enemigos Aunque que se aparezca Un Pokémon Esto Esto va a ser más largo De lo que pensaba Esto va a ser complicado El próximo día Lo hacemos Nos metemos a intentar Desenterrar cadáveres Y esas cosas Que siempre hay que hacer Un RPG Y siempre es entretenido Nos vemos El martes Seguro Si he conseguido Farmear todo lo que tenía Que farmear en Disgaea Continuamos con Disgaea Si no Continuamos con Pokémon A ver si adelantamos más Venga Se acabó Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!